Hemos tenido un encuentro cordial con el presidente Pérez Aragonés. Ha sido un placer compartir con él análisis político en torno al contexto histórico que vivimos a nivel global, el contexto europeo y también la política estatal y la realidad también de cada una de nuestras naciones. Yo creo que hay un análisis coincidente en cuál es el momento histórico y cómo este momento exige una perspectiva medio-largo plazo. La necesidad de dotarnos de proyectos de país fuertes, una visión clara en torno a los retos sociales que afrontan las sociedades en este siglo XXI y en un momento en el que ya nos estamos adentrando en los años decisivos de este siglo XXI. Hemos compartido la necesidad de poner encima de la mesa una agenda de país transformadora desde la izquierda y desde el claro convencimiento de que este momento exige avanzar en mayores cotas de soberanía, en dotarnos de instrumentos políticos y políticos suficientes para hacer políticas públicas que respondan a la realidad territorial, social de nuestras respectivas naciones. Desde ese punto de vista yo creo que la sintonía es absoluta y tenemos un convencimiento de que la izquierda soberanista, las izquierdas soberanistas están acertando en leer el momento histórico que vivimos y en formular proyectos políticos que sean capaces efectivamente de responder a los retos sociales que afrontamos.